Hola amores, estamos en un pequeño break, descansin, descansin, muy merecido, ¿cómo están? ¿Alguien por ahí? Descansiux, ¿cómo están? Hola Jessica, ¿a qué hora creen que me levanté hoy? Adivinen, adivinen, gracias, traigo make-up, cuarentero, yo nunca me maquillé, para empezar nunca me pongo pestañas postizas, jamás, me pongo de una por una o de tres en tres, así, ¡ay, qué rico! Adivinen, adivinen a qué hora me levanté hoy, adivina adivinador, miren, el pelaguer que me cargo hoy, ah, por si andaban con el pendiente también, miren cómo me hechizaron las heridas, muy bien quedaron, ¿verdad? Muy hechizadas, y como me pusieron como una chalinita, como que entonces se tapó fenomenal. Nadie se enteró, nadie sabe, nadie supo. ¿Cómo les va? Oigan, ¿qué reto vamos a hacer esta semana? Saludos desde Texas, hola. Yasmí, hola. José Grado, desde Nuevo México, hola. Sam, Freddy, hola. Yo Merengues, hola. Yo Merengues, hola. Yo Merengues. Coco Guerriti, Guerri, Coco Guerrieri, hola. Wonder Retro, hola. El Paraíso, el Paraíso. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hola. Hola, yo Merengues, hola. Sofí, hola. Wilson, Berg, Mariposita, El Paraíso, Acosta, Marlin. ¿Cómo estás? Me gusta cómo actúas. Gracias, muchas gracias. Fim, Yasmín, Antonio, Sabrina, Marcos, González Miguel, Antunes, Margarita, Colori, Guera, Osby, Elena Funciales, fans, hola. Ramiro, Yo Merengues, Sarón. A las 5 de la mañana, no. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana me levanté. Sí, señor. ¿Saben desde cuándo no me levanté a las 4 de la mañana? O sea, siglos, siglos. Yo creo que desde la gira, el año pasado. No, algún avioncillo, cuando te toca tomar el avión muy temprano, así 4 de la mañana. No, no. Entonces ya grabé mi, filmé, filmé, filmé mi escena y ahorita pues así como que un poquito de descanso, ya me puse mi ropita para, para no sudar la otra. Y del club de los vestidos, de los ángeles, por si o no, por ahí. Y ya en un ratito sigo, sigo filmando. Mango, Adriana Fonseca, fans, gracias. Hello, club orgánica, hola. Edgar, la popu, pa, shop, pu, ok. Yera, Marx, Batiana, Edgar, Joaquín, Adriana Fonseca, fans. Ese me gusta. Reto, actitud. ¿Qué es eso? Que todo es, es que aparte sí es cierto. Todo en la vida es actitud. Todo, 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 todo. Todo es de que, ay, pues, o actitud quejas o actitud positiva. Entonces, si nadie más propone otro reto, vamos a hacer ese reto. Reto, actitud. Reto, actitud positiva. Reto que a pesar de la vida, la circunstancia, el watcha, what, what you do. Gracias, club orgánica. Muchas gracias. Gracias. A pesar de cualquier circunstancia difícil de la vida, tengamos una actitud positiva. ¿Les gusta? A mí se me gusta ese reto. Jessica López, ay, Robert, club orgánica. Bendiciones para ti también. Joaquín, muchas gracias. Coyotes, Marco, Carlos Martínez, hola. Románjo, hola. Anceli, maú, jaguar, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Te mando un saludo. Good vibes. Claro que sí, club orgánica. Desde Cuernavaca, Morelos, Martín. Joaquín, muchas gracias. Gracias, Cacher, desde Salina Cruz, Oaxaca, Edgar, tu angelito, Jenny, Natasha. Oigan, ¿qué creen que me salió? Ya ven que me hice las pruebas estas de sangre para ver a que eres, pues, alérgico. Y me salió que soy alérgica al huevo, a las claras de huevo, que la verdad me gustan, el huevo me gusta. Al ajo, que la verdad sí, me encanta el ajo y sí como bastante ajo. Y al pollo, el pollo y el orégano. Qué raro, ¿no? Qué bien, doctor. Entonces, hoy en la mañana, ¿a qué iba con eso? Que hoy en la mañana, de por sí cuando ando trabajando así que la gran comida, el gran comidero, pues no. Pues no, porque pues luego te da food coma, te da flojera, te da sueño, te duele la panza, etc. Entonces trato de comer así como, ah, desde, desde, ¿desde dónde? Kevin, doctor Chicken García. Entonces trato de comer lo más ligerito, ligerito posible. Y hoy, primero me levanté a las cuatro de la mañana, obviamente me tomé mi agua tibia con limón, un limón y vinagre de manzana orgánico, unas gotitas. Que me ha rendido bastante, que me lo traje de Los Ángeles y me ha rendido bastante. No he comprado vinagre, ni he encontrado, como que, ah, al diente rojo. Como que me ha encontrado, disculparán, eh, vinagre de manzana orgánico en ningún lado, solo normal. Entonces, prevenida me traje mi vinagrito, lo usé esta mañana, entonces me levanté mi vinagre, luego me comí una manzana, esperé como diez minutos, me estiré, uh, uh, rico. Me comí una manzana y, y pues ya, a terminar de preparar todo, bañarme y ta, ta, ta. Entonces llegué aquí y lo que me sirve a mí mucho es que hago fasting. Que ahorita está muy, muy popular es, 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 esa, ese tipo de dieta, que es, pues, tratar de, de hacer pequeños ayunos. O sea, igual y tomar agua tibia con limón y, o con vinagre de manzana orgánico o con bicarbonato de sodio. Y luego esperarte lo más que puedas a comerte una manzana o algo así. Y luego esperarte lo más que puedas y ya a comer algo, desayunar fuerte. Porque sí, el desayuno tiene que ser fuerte. Nada más que si, entre más te esperas de el desayuno, o sea, de que te levantas a comer algo, nada más tomas puros líquidos o algo, o cosas tibias, como que tu cuerpo se, se va comiendo la grasa y lo que tienes, eh, pegado al músculo y tal. Porque, pues, al no tener comida, durmió, se levantó el cuerpo y dice, quiero comida, quiero comida, quiero comida. Entonces, si no le das comida inmediatamente, como que pasa un efecto muy chistoso que el cuerpo se empieza a comer, pues, la grasa. Entonces, muy bueno, se los recomiendo mucho el fasting. Y luego ya, ya que llegué aquí, me eché dos quesadillas. A eso iba yo a contarles de cómo voy con esto que me descubrieron de que soy alérgica, que fue muy positivo, porque en otros tiempos, pues, sí, igual me hubiera zumbado unos huevitos o algo así y me cae en pésimo, me hincho o así. Y la verdad, pues, ya ahorita con el reto abs y tal, bajé muchísimo de peso. Y con este fasting, que también yo tengo que tener cuidado con la bajada de peso, porque si no, desaparezco. Entonces, es una bajada de peso que me vea yo saludable. Marco Antonio, Víctor, Winter California. Ay, vas a ir a verme el 2 de noviembre a la conferencia que estamos preparando en el River Arena. Mira, tienes que ir, eh, Vitorín. ¿Ya tienes tu boleto? Está bien barato. Y lo que vamos a hablar, la verdad, sí, nos va a cambiar la visión de nuestros dineros, de cómo gastamos, de cómo ahorramos, de cómo invertimos, de cómo pagamos las deudas, de todo, 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 todo. Sí, la verdad, vale la pena. Bueno, desde Kuwait, uf, Roberto, El Paraíso, Talía del Castillo, desde Perú, Sofi, saludar en medios de transporte, en general, pedir favor, o sea, buena actitud. Me gusta, Sofi, me gusta que combinemos el actitud positiva con buenos modales. Pues, va, ya le tomé una fotilla para ese, para ahorita que lo propongamos. Es M, Salomás, hola, Luna, The Lady, ¿cuándo otra novela? No sé, novela, no sé, he hecho algunos castings, no ha quedado ni... Ha cambiado la industria. Ahorita estoy haciendo una película, una película que, la verdad, de los géneros televisión, cine, teatro, el que más me gusta es el cine, la verdad, y no hacía yo cine desde años, años, años. Por mujer, no, por tu culpa fue la última peli que hice, que fue antes de Corazón Valiente, y ya eso fue como por el 2011. Tenía un ratote que no hacía una película, y el cine es inmortal. El cine creo que es donde, pues, un actor se puede lucir más, donde, pues, también, actoralmente, tienes más trabajo de trabajar una escena, tienes más trabajo de disfrutarlo, como se filma y todo. Entonces, no le estoy haciendo fuchi a la tele, a las series, al melodrama, nada más que, pues, no se me ha dado, y no pasa nada. Y el teatro también me gusta mucho, porque la convivencia con el público, y también tienes más chance de preparar los personajes, la televisión es muy rápida. Entonces, hice muchísima tele, eso sí. Hice 15 telenovelas. No significa que considere yo que por el sistema de la rapidez, para un actor, pues, sí es, a lo mejor lo disfrutas menos. Aunque es muy popular, para mí, para mi gusto como actriz, yo me siento más desarrollada, y que puedo brillar más, y dar algo que igual les comunique más a ustedes en el cine. Pero vamos a ver. Gracias, Ira, Rocío, saludos desde Dominicana, Teche, Yo Cruz, Yonu, Luis, Ferninda, Jessy, Jenny, Joaquín, Mojito, Gaspar, Dani, César, Delva, Emesanoma, ay, gracias, Yonu, César. Tengo más días de filmación, Adriana Fonseca Fan, sí. Tengo otro día más, otro día más. Ir a, que no sé si es mañana o pasado, es lo que me acababan de decir, según yo era el 26, y ahora me están diciendo que a lo mejor es mañana, entonces vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Y si no, mañana tengo pensado irles a grabar un videito de YouTube, que también, ahorita estoy grabando cositas aquí, que si me da, pues lo armamos para hacer un video de YouTube. La cosa es que, o sea, sí, tengo mi etapa de YouTuber, pero pues también soy actriz, y hay momentos en como actriz, que me pongo en el trabajo de actriz, pues que como que, no, no lo siento prudente, estar grabando todo, cada momento, cada instante, de cada cosa, cada, porque pues hay actores que les gusta su privacidad y que no les gusta que les estés tomando el maquillaje o que no les estés tomando en el set, porque están concentrados. Entonces he estado siendo muy prudente. Aquí están varios actores, Irina Baeva, está David Chocarro, está Julián Gil, hay varios. También Dulce María está en la peli, pero ella no le toca escenas conmigo. Entonces, pues no, o sea, me los he topado, platicamos y tal, pero no considero prudente así como de la cámara. Y vamos a ver, y el campanita, y mi notificación, y no sé qué, y dale like. O sea, creo que hay momentos para cada cosa. Y si estás en el set, como que te debes de concentrar, tienes que pensar que salga chingón, tienes que darlo todo y dejar el celular por ahí. O sea, no viene al caso estar de youtuber cuando estás de actriz de cine haciendo una peli. Creo yo, creo yo. Entonces mi etapa de youtuber la estoy haciendo como privada, como muy mía con ustedes, que me vengo aquí a la cánter y me grabo y en maquillaje cuando creo prudente que estoy yo sola, me grabo y sin molestar a nadie, porque no quiero que me vayan a decir, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿a qué vienes? ¿A jugar con tu telefonito o a actuar? Entonces, para evitar un rollo, nada más que no se preocupen si les vamos a pasar videitos de lo que estoy haciendo, nada más que cosas prudentes. O sea, no puedo llegar con alguien y así la cámara así de, oye, ¿y entonces sí es verdad o no? No, 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 venimos a eso. Jenny, Choco, Mau, reto comer tacos. Eso no es reto, Mau, ¿qué onda? Comer tacos es una delicia, comer tacos es un premio, no es un reto. Ay, Mau. Kevin, un reto es cuando te cuesta trabajo. ¿A ti te cuesta trabajo comer tacos, Mau? La verdad. A mí no. Kevin, Eder, Tani, Espinosa, Javier, Juá, gracias, José, nos casamos. Natashi, ¿cuándo vienes por Lima, por Perú? Espero que pronto, me encanta. Saludos desde Veracruz, Franco, gracias. Desde Polonia, Magdalena, wow, un besote, Magdalena. Mojito, Luna, Azacarate, Karateta, saludos desde España, ole, qué difícil tu nombre, Pedro, Ema, Mitos, Jirama, Bioficial, desde Kuwait, bendiciones, Ema y Pritchi, Mojito, la prueba, ¿cómo hiciste la prueba de las alergias? Bueno, la hice desde Estados Unidos, si no viste mis historias, las estuve haciendo, te pinchas un dedo, duele horrores, te lo pinchas durísimo y entonces te dan un cartoncito y en el cartoncito le pones así sangre, te lo exprimes para que salga bien sangre. De hecho, yo me lo tuve que hacer dos veces, me lo hice una vez, mandé y me dijeron insuficiente, porque me lo hice cuando regresé yo la vez pasada de México, entonces avión, desvelada, la sangre, de por sí yo tengo issues con la sangre, que mi sangre tengo que tomar clorofila, porque mi sangre, mis glóbulos están muy débiles, entonces me la hice así, no me dejó, te tienes que enjuagar la mano, muy rebelde mi caso, lo mandé así, me dolió horrores, me pinché dos veces y no funcionó. Entonces la última vez ya, si tomé clorofila, full, este, me enjuagué las manos con agua tibia, como debe ser, lo hice como debe ser y me pinché y me exprimí el dedo y ya funcionó. No sé si aquí, yo creo que aquí también en un hospital o algo así lo deben de poder hacer. Artur, Leonel, Criseto, gracias, Hirama, Bifo, Cial, Gino, Manuel, Alma, Edgar, Bicha, gracias, pues es un make-up de los años 40, yo la verdad nunca me maquillo así. Para empezar, nunca me pongo pestañas, porque me pesa mucho el ojo, se me cierra, delineados tan gruesos, pues tampoco. Boca roja, menos. Pero pues está padre, o sea, no me pusieron cero contour, todo es así como chapita nada más y ya, y la ceja me la pintaron como redonda, como se usaba ese tiempo y como oscurona. Es un personaje, así es que me gusta que me transformen. Hola Epatic, hola Carlos, Martínez, Ángelo, Pierre, Phile, Luna, Nata, Salvador, Almay, Jenny, Paraíso, Fle Gutiérrez, gracias. Sara, Hueva, Fle, Franco, Vallejo, 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 desde Perú, desde Veracruz, que se me están regresando los, sí, latiné, jajaja, el cine, como mao, el cine, así es, el cine 100%, mao. Vallejo, desde Barcelona, Samarita, Samarita, ay, qué padre, qué ganas de estar allá, eh, Kakoa, Pulido, Chihuahua, Chihuahua, Snami, Brr, 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 y Maradr, Arredo, 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 muchas gracias, gracias Vicky, Talue, Iván, Romanjo, gracias, ahí, Romanjo, estoy preparando una sorpresa, ya luego les contaré, Orlando, Vicky, Pricha, cambiar actitudes, modales, recomendaciones, buenas comidas saludables, bueno, esos ya son varios retos, a la vez, no suena mal, nada más que hay que enfocarnos, en uno por uno, uno por uno, desde Ecuador, hola, México, saludos desde Acuña, Coahuila, saludos desde Guadalajara, Geto, Pedro, hola Carla, hola Iván, Taule, Magdalena, que linda, Ramón, Jota, quiere ser tu, Chava, Laura, no va a haber Corazón Valiente 2, gracias, pregúntale a Telemundo, yo no las produzco, ya que produzca yo mis cosas, que espero pronto, ya yo decir esas cosas, pero pues así, yo no tengo los derechos, ¿qué estás grabando? estoy filmando, filmando, porque cuando hacemos películas, cine, se filma, cuando hacemos televisión, se graba, por el tipo de cámara, entonces, estoy filmando una película, que, no le, o sea, ya en las historias, puse hashtag, el nombre, nada más que, creo que va a cambiar el nombre, así es que no me hagan caso, ¿ya no actúas? claro que sí, ya ni, ahorita estoy filmando una peli, lo que pasa es que, mira, para empezar, puedes ir a mis videos de YouTube, y ahí explico todo, ahí hay explicación, yo no oculto nada, les digo todo, les cuento todo, ahorita estoy filmando algo, lo que pasa es que, yo me fui en el 2013, a Los Ángeles, acabé Corazón Valiente, luego acabé una gira de teatro, y luego me fui a Los Ángeles, y la verdad, aquí les confieso, que yo juré, que iba a llegar a Los Ángeles, y que iba a ser, pues, como fue mi etapa de Miami, o como fue mi etapa de Veracruz a México, que iba a ser difícil, que me iba a tener que seguir preparando, nada más que iba a estar trabajando, que iba a fluir el trabajo, normal, ¿no? O sea, tanto mexicano, tanto latino, en California, en Los Ángeles, en Texas, en Chicago, en todos lados, que pues yo dije, pues soy una latina, este, why not, you know, entonces, mi primer casting fue un horror, un horror, un horror, de verdad que llegué, y fue una gran, mala experiencia, lo siento, pero así fue, en el sentido de que, llevé muchas props, no dormí, me mandaron, 500 escenas una noche antes, en otro idioma, este, una mala experiencia, o sea, no estaba yo preparada, para esa experiencia, no tenía ni idea, la verdad, entonces, después de eso, me metí a un seminario, de actuación, o sea, yo siempre seguí, estos años, del 2013 para acá, he seguido en el mundo, la actuación, preparándome, estudié dos años, en este lado, leer el seminario, preparándome, y aprendiendo más, luego estuve un año, haciendo castings, hice una serie, que se llama Documentary Now, que está en Netflix, un capítulo, hice una película, que también la encuentran, pues no sé dónde, pero por allá, Escape from Ensenada, hice luego, dos obras de teatro, lo que pasa, es que no significa, porque no esté uno, en una telenovela, que ya no actúes, un actor, actúe en muchos lugares, no necesariamente, en una telenovela, del Canal de las Estrellas, o en una telenovela, de cierta televisora, un actor, tiene una gama, de posibilidades, y los tiempos, están cambiando, y es sano para un actor, no encasillarte, en un personaje, o en un network, o en algo, y a mí me ha gustado hacerlo, yo 15 años, estuve encasillada, en algo, y por eso, no 15 años, 15 proyectos, de televisión, entonces yo por eso, quise hacer cine, quise hacer otras cosas, porque si no, ya ven, o sea, si yo me hubiera quedado, haciendo pura telenovela, pues quién sabe, qué hubiera pasado de mí, sin estar preparada, para otras cosas, y tal, porque los tiempos, han cambiado, llegan otras chavitas, más bonitas, más todo, más lo que sea, y te vas quedando atrás, entonces tienes que, estarte preparando, y tienes que ir cambiando, pues toda tu visión, y tus estrategias, y todo, y es lo que yo he ido haciendo, y renovándome, y aprendiendo otras cosas, y no significa, que deje la actuación, lo que pasa, es que pues he estado, de hecho, aprendiendo, y creciendo, y luchando por mis sueños, que también es, hacer un crossover, trabajar en Estados Unidos, cambiar un poquito, la visión que tienen, del mexicano, que es nada más, de cierta manera, y no, hay una diversidad, de mexicanos, hay una diversidad, de acentos, hay una diversidad, de culturas, de colores de pelo, de colores de ojos, que no, no está reconocida, yo no voy a, cambiar, ni descubrir el hilo negro, ni me voy a morir, por eso, nada más, que voy a aportar, mi granito de arena, sin dejar de hacer, ojo, cosas en mi país, que no necesariamente, van a ser novelas, voy a hacer cine, voy a hacer teatro, voy a hacer shows, voy a hacer muchas cosas, que no me vean, en una telenovela, no significa, que no estoy actuando, porque muchas veces, les digo, anda uno de gira, y pues si no te tocó la gira, no significa, que no siga actuando, espero haberte respondido, muchas gracias, Ana, Omar, como que los dejé colgados, ya, de República Dominicana, y te mando, un saludo, aquí en Barcelona, que padre, como está el clima por allá, Edu, hola, con cual telenovela te quedas, Usurpadora o Razalinda, que buena pregunta, oye, creo que me gustaba más, la historia de la Usurpadora, Grones, Lima, Perú, ya no era en la segunda temporada, de Corazón Valiente, Corazón Valiente 2, no depende de mi amor, si por mí fuera yo, ya estaría, bueno, desde cuando, desde Guadalajara, Mau, Pedro, hola, 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 Ecuador, tengo tatuajes, y tengo aquí, tengo otro aquí, que no les pienso enseñar, y otro aquí atrás, y ya, muchas gracias, Mau, Sofi, gracias, Alberto, Dani, Pandi, Iván, Jairo, Alberto, sigue de tu brazo, pues mira, ya estoy mejor, ahí va, ahí va, oíme, aquí, tengo rasguños hasta acá, hoy me, este, traía la venda, y el doctor me dijo ayer, que pues no podía, no quitarme, no los podía traer el descubierto, entonces me pusieron hoy estos parchesines, aquí la doctora del set, y, y pues ya, como me pusieron una como chalinita, encima del encuerado vestido que traigo, pues se, se hechiza muy bien, desde Venezuela, desde Chile, Venezuela, Chile, Venezuela, ah, caray, desde Dominicana, desde Argentina, cuando pases por la Tababar en el aeropuerto, búscame, ok, Tababar, ¿cuál es ese? hay varios, ¿no? Oh, la República Dominicana me encanta, espero pronto, ay, desde Puerto Rico, muchas gracias, desde Honduras, ¿qué te has hecho, qué te dedicas, vendo tamales ahora, oaxaqueños, gracias, ando maquilla de los cuarentas, Tommy, desde Veracruz, desde Paraguay, saludos, Díaz, ¿quién ganó el boliche? yo perdí, perdí, re feo, ganó, Luis, muestra tus preciosos brazos, ok, también flacuchos ahorita, no, no he hecho pesas, está dando mal del hombro, entonces no he hecho pesas, nada más hago como yoga, desde Costa Rica, guarda el life, sí mi amor, Huoco, desde Honduras, gracias, me da mucha risa que me dicen Ángela, Will, Sando, desde Costa Rica, desde Honduras, qué buena onda, mucha gente, de fuera, fueras, de fueras, desde Perú, ¿por qué van a quitar corazón valiente? No tengo ni idea, Ricardo, Jenny, Jorge, Hilda, oigan, pues ya nos aventamos un buen rato de life, ya los voy a dejar, porque me voy a poner a leer, traigo dos libros por aquí, les enseño, traigo un libro, que se llama, The Power of Five, que habla un poco de, ay, ya me quedé toda deshecha, un poco de lo que se va a dar, en la conferencia, que vamos a estar en, en River Arena, que los espero por ahí, y otro libro, que me tengo que leer ahorita, que es de, de todas las fechas que vienen, de los días de poder, del Rosh Hashanah, que ya va, que ya llega este domingo, entonces tengo que ponerme a estudiar, y tal, muchísimas gracias, a todos los que entraron, los quiero mucho, espero que ya les quede claro, a qué me dedico, sigo siendo actriz, me he estado preparando, hago teatro, y si tienen dudas, busquen en mis videitos, de YouTube, ahí hay mucha información, de lo que estoy haciendo ahorita, ¿vale? Los quiero mucho, que Dios los bendiga, los cuide, y cuídense ustedes también mucho, al ratito, estamos pendientes, de qué reto vamos a hacer, ¿vale?